¿Qué es el futuro de Valentín Santana? El futuro no es promisor para los paramilitares urbanos, el futuro no es promisor para los paramilitares rurales, es decir, la presión que va a tener la revolución bolivariana y lo que queda en el tiempo de ella va a ser bestial para desarmar a grupos que efectivamente están para medientar, están para disfrazar la violación de derechos humanos. Pero en la nueva Venezuela, en la nueva república, evidentemente que esos grupos paramilitares van a ser desarmados y van a ser colocados sus miembros a la orden de la justicia. El futuro no es promisor por donde se le vea. Yo me temo que si no hacen un viraje a lo social y si no van estableciendo puentes para el desarme y mandando mensajes para lo que va a ser la nueva Venezuela, lamentablemente van a ser desarticulados más pronto que tarde. El futuro no es bueno para ellos y me temo que deben de comprender que una cosa es el estado comunal que la revolución bolivariana intentó fallidamente imponer en los últimos años y otro va a ser el rescate de la república en Venezuela. Fermín, cuando hablamos de los colectivos, ¿de cuánta gente en armas estamos hablando? 7.000 personas es el estimado de colectivos armados y violentos en zonas urbanas, unas 7.000 personas. Y de paramilitares rurales, que son los boliches, estamos hablando de unos 2.000 hombres en armas en Occidente, entre Varina, Japón y Tachira. Claro, 7.000 hombres en armas criminales son demasiados, ¿no? Sí, correcto. Es una organización ideologizada, es una organización que definitivamente está presente en al menos el 20% de las parroquias de Venezuela. Este es un país con más de 1.100 parroquias, en el 20% están asentadas, en varias parroquias hay varias organizaciones de colectivos. Pero bueno, una cosa es ser delincuente y aprovecharse de que estamos en un país, bueno, descartalado institucionalmente. Yo te acoso verdaderamente convertirse en un futuro en guerrillero y agarrar montaña. Yo me temo que de esos 7.000 el núcleo va a ser muy pequeño de los que quieran tropezar el renacer de la república, ¿no? Yo tengo que de esos 7.000 el núcleo va a ser muy pequeño de los que llegan.